Bien, Informe Botello, analizamos el inicio de liga de nuestro rival. Perfecto Isidro, como todas las semanas traemos en tres bloques, estilos, datos, jugadores, referenciales del rival. A Osasuna, un Osasuna que ha empezado muy bien y lo vamos a analizar brevemente para nuestros espectadores. Dos a uno, ante todo un Sevilla. Un partido de poder a poder donde disparó más Osasuna que el Sevilla. 12 disparos recibió el Sevilla por solo 10. Cierto que la posesión rayó un 65% del lado sevillista. ¿Por dónde? Atacó este equipo, el Osasuna, por parte izquierda. 42% por carril zurdo, eso quiere decir laterales de mucho recorrido. Y luego fíjense en este movimiento. Lo que comentábamos anteriormente, los medias puntas, mucha acumulación de jugadores por esa franja. Interesante también, zonas de ataque. Un 67% de disparos por carril central. Eso quiere decir centros y remates. Y este dato también es muy interesante. La cantidad de disparos que desde fuera del área realiza el equipo de Yagoba Arrasate. Un sistema de juego calcado al que dio la victoria 2-0 ante el Cádiz sobre ese 1-4-4-2. Interesante también en este partido la posesión del lado de Osasuna, 55,6%, pero de nuevo muchísimos disparos ofensivos. 16. Aymar, futbolista top, futbolista diferencial, futbolista que está arrancando una sonrisa a su afición y que hoy esperamos poder atarlo en corto. Gracias, botellos. Nos pide paso Juan Bustos y está con protagonista a pie de césped.